El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de una serie de anomalías sobre las analíticas del agua de las piscinas que poco o nada tienen que ver con el brote de Legionella y lo digo bien claro, nada tienen que ver con el brote de Legionella pero que sí que manifiesta cuál es la situación de esa concesión. En el año 2014, el 92% de los análisis semanales que hace el laboratorio municipal solicitados por la Consejería de Sanidad en la piscina grande están fuera de norma y en 2015 el 100%. Y en la piscina pequeña las cifras alcanzan el 97% en el 2014 y el 100% otra vez en el 2015. El agua de las piscinas ha estado fuera de control, al menos desde 2014. Puede haber un análisis que dé, obviamente, fuera de norma, se toman las medidas y se corrigen, o dos o tres, pero 116 análisis. Ustedes saben que yo no digo aquí ni una palabra que no esté documentada, que no esté soportada con un documento, con un escrito, con un estudio. Más de 100 análisis alterados y Ángeles Valdivieso y Miguel Yorca con los brazos cruzados. Mi labor es denunciarlo. Creo que hay otras instituciones, y lo digo alto y claro, que tienen la obligación de investigar y buscar responsabilidad. Las analíticas no han especificado el nivel, pero hay algunas que yo presumo que se debía de haber cerrado la piscina, de acuerdo con el real decreto, con el anexo 2 del real decreto 742. A voces se me ha tildado de falta de lealtad. Yo la lealtad la quiero con los ciudadanos. La lealtad la quiero con los bañistas de esa piscina. La lealtad la quiero con los que pagan en esta ciudad los impuestos. Con esos quiero la lealtad. Toda la lealtad. Pero yo no puedo tener lealtad con quien, teniendo los datos encima de la mesa, han mirado hacia otro lado. Esto no es nuevo. Llevamos más de un año con denuncias, con problemas en esa concesión. Y unos y otros, especialmente los liberales, lo único que han hecho ha sido proteger a esa empresa. Muchas gracias. Gracias por ver el video.